Bienvenidos mis hermanos, que alegría saludarlos nuevamente, que alegría estar juntos, tener una nueva oportunidad para orar juntos, aprender juntos y disfrutar de nuestros invitados como en cada programa. Esta noche nos lucimos, esta noche nos acompaña Ezequiela Ortiz, es una mujer con un testimonio verdaderamente impactante de conversión, tiene un gran servicio a la iglesia, ella es instructora del método de ovulación Billing, de los doctores Billing, esto es interesantísimo conocerlo, así que si usted tiene dudas o no sabe lo que es esto, como no sabía yo tampoco, te invito a quedarte con nosotros, a disfrutar no solo de su testimonio, sino también de la parte formativa de este instructivo, que es el método de ovulación Billing, tanto para espaciar los hijos de la manera como nos dice la iglesia, también para cuidar la salud y demás, que está haciendo nuestra iglesia con esto, muchísimas cosas interesantes. Ella también se queda para compartir el momento de oración con nosotros y yo te invito a ti a seguirnos en nuestras redes que aparecen aquí debajo y a quedarte sobre todo con nosotros en esta edición de Vida Integral, no puedes moverte, porque esto lo hemos preparado con todo el alma, con todo el corazón para que puedas disfrutarlo y que aprendamos juntos. Ya volvemos. Bienvenidos mis hermanos nuevamente al primer segmento de Vida Integral de esta entrega, a nuestra entrevista del día de hoy y se las presento de esta manera, es una mujer con un gran testimonio de fe, con un testimonio de conversión de esos así contundentes que te pegan a Cristo y ya no te mueves y que todo lo que quieres hacer lo quieres hacer de la mano de la iglesia, de la mano de Cristo y créanme que esto no me lo ha dicho ella porque hemos hablado muy poquito, pero con lo poquito que investigué sobre ella para hacerlo más orgánico, para sorprenderme aquí con ustedes también, es una mujer que llena mi corazón de alegría porque es una mujer de Dios, es una mujer que es cursillista de cristiandad, instructora del método de ovulación Billings y lo leo porque yo no sé mucho de eso, ella nos va a enseñar, es locutora, es licenciada en marketing, tiene un MBA en alta gerencia, es una mujer que tiene una gran formación a nivel intelectual, pero sobre todo una gran misión en la iglesia y un gran testimonio de conversión, me complazco en presentarle a todos ustedes, a mi hermana, somos hermanas en Cristo, aunque yo también la conozco hoy junto a ustedes, Ezequiela Ortiz. Bueno, qué hermosa presentación, muchísimas gracias, muchísimas gracias, creo que para no conocerme el Espíritu Santo te mandó unas líneas, así que de verdad muchísimas gracias. Gracias a ti Ezequiela, mientras yo miraba a mi cámara presentándote, yo sentía que tú hacías así, yo decía, oh mi Dios, de verdad que el Espíritu Santo hace su trabajo, nos va orientando y hay cosas también que se sienten al conocerte, al saludarte, uno sabe, el corazón sabe, verdad que sí, entonces Ezequiela, tenemos mucho de qué hablar contigo, porque hay una gran obra aquí y podemos aprender muchas cosas contigo, yo tengo muchas preguntas para ti, pero me encantaría conocer un poquito de tu testimonio, yendo más hacia eso tan contundente, cómo llegas a Dios, cómo haces ese match con Cristo, que te enamora, que te sella y que te permite estar haciendo todo esto hoy día. Así es, mira, sabes que aunque es un testimonio contundente como lo dice, como el Señor es tan misericordioso, lo lleva por etapa. Mi encuentro así de locura de amor con el Señor fue en el Crucio de Cristiandad. Qué bello lo dices, locura de amor, qué lindo. Sí, y es ahí que aprendí tantas verdades de nuestra fe, abracé los sacramentos, ese encuentro con la madre, esa ternura, ese olor a rosas, esa presencia de ella, esa comunidad de hermanos. Espérame un momentito, Rafaela. Ezequiela. Ezequiela, perdón, Ezequiela, es que me llenó la emoción en ese momento cuando dices, esa locura de amor, ese olor a rosas, ese encuentro con la madre, y los televidentes recordarán que yo en dos ocasiones he hecho un testimonio del olor a rosas con la madre. Cuéntanos de ese testimonio. Bueno, mira, es que es una gracia, porque hay un sigilo dentro del cursillo, ¿verdad? Pero hubo un momento en él, en el que estábamos haciendo el rosario, que yo sentía ese olor, ese olor a rosas, ese olor perenne, presente, y yo decía, ¿dónde están las rosas? Yo las buscaba, porque yo soy muy racional, o sea, para mí dos y dos debe darme cuatro. Y recuerdo que alguien me dijo, no, es que la única que lo siente eres tú, y a eso me marcó mucho, yo dije, oh, guau. Y posteriores, que hice como la conciencia de ese gran regalo que nos da la madre. Ese momento de reconciliación con el Señor, porque aunque sí tenía mis sacramentos, yo era un poquito viviendo una fe a mi estilo. ¿Cómo era tu estilo? Mi estilo era un estilo de ir a misa miércoles de ceniza, y 21 de enero a veces. Ni siquiera de domingos. De domingos iba, pero muy poco, o sea, había también temas de familiares que fallecían, yo iba y cumplía, tú sabes. Pero esa vida de fe se fue como apagando luego de salir del colegio, de empezar la universidad, el trabajo, que empieza toda una formación profesional. Tú mencionaste la locución, yo estudié locución y yo lo estudiaba los domingos. Oh, guau. Y fue una experiencia maravillosa. Pero lo que era la vida de fe, yo no tenía esa conciencia. Y cuando llegas a conocer a Jesús, o como yo lo llamo a veces, ese encuentro que entre todos mis invitados y todas las personas de fe que he escuchado y que he leído, los que permanecen y tienen un legado tuvieron un encuentro, porque no se ama a lo que no se conoce. ¿Cuándo se da ese encuentro tan cercano, tan especial, que te enamora y que te mete en esa palabra que yo uso mucho, pero que me sorprende escucharla tan de repente, de ti esa locura de amor por Cristo? Por completo. Él, como conquistador, él empieza, fíjate que su madre me da ese olor a rosas. Las canciones del cursillo, mi abuela era cursillista y yo lloraba cantando de colores, pero era un llanto de alegría porque yo me sabía las letras. A mí nadie tuvo que darme un cancionario. Yo me sabía las letras de colores, todo, los peces en el agua, todo, porque mi abuela lo cantaba. Entonces, toda esta conquista y cuando yo estoy ante el Santísimo, uno de los momentos que yo hice plenamente conciencia y le doy muchas gracias a Dios de reconocer que Él está en la Eucaristía, que Él está presente, de que cuando estamos ahí con Él, o sea, y en Él, Él se hace presente y cumple su palabra. Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días. Amén. Y ahí lo estaba. Y esa conciencia, como te digo, también llevada de todas esas informaciones que nos comparten en el cursillo, de todo ese amor. ¿A qué edad tenías cuando entras en el cursillo de cristiandad? Tenía 28 años. Fue en el 2009. Hagan sus cálculos. Ya yo digo mi edad. Dicen que la mujer que dice su edad es capaz de decir cualquier cosa. Yo también la digo ya, hace unos años no, pero yo también la digo ya, porque si Dios nos ha regalado estos años. Bendito sea Dios, ¿verdad? Sí, también. Y yo recuerdo que le decía a Carmen Dilia, que era mi rectora, decía, ¿por qué yo no sabía esto? ¿Por qué yo no sabía todo esto? Guau. Y bueno, salgo de ahí con una comunidad hermosa, que seguimos siendo hermanas, esa comunidad de hermanas en la fe. Bueno, la madrina de mi hijo sale de ahí, las conozco en cursillo, fíjate la gracia que el Señor va dando. Me invitan a servir. Yo realmente, fíjate que de conocer, conocía lo que había aprendido en la catequesis más inicial. Sin embargo, me invitan a servir y pude servirle al Señor desde el movimiento varias veces. Sin embargo, hay algo y por eso yo, cada camino de conversión, trato de entender a las personas dentro de la etapa que está viviendo. Porque a pesar de estar viviendo todo esto, no siempre lo cuento, porque a veces a uno le da un poquito de temor de decir esas cosas. Porque viviendo la vida de fe y sirviéndole al Señor, aún así yo vivía la fe a mi modo. Era a la carta. O sea, yo quitaba y dejaba. Sí, iba a misa todos los domingos y todo lo demás. Y había homilías en que yo decía, ah, el padre está exagerando un poquito. O sea, empieza como ese paradigma que nos lleva el mundo y empieza a calcar, ¿verdad? Ya al cabo de unos años, bueno, conozco quién fue mi pareja, el papá del niño. En vez de yo acercarlo a la iglesia, yo lo que hice fue que me fui a la parte social. Y ya una mujer realizada, con estudio y todo lo demás. Además, esa vida adulta y libre y empoderada, tú sabes, uno lamentablemente no se libra de ese paradigma del mundo. Sin embargo, el Señor, cuando me da la gracia de ser madre, yo digo que ya de verdad, de verdad, de verdad, de verdadita, fue el 13 de febrero del 2013. Me quedo con eso un segundito, Ezequiela. Me permito interrumpirte. ¿Sabes por qué, hermana mía, mis hermanos? Porque yo siempre he dicho que uno no se olvida del primer beso, del primer novio. ¿Por qué nos olvidamos de la fecha en que conocemos a Cristo o de ese momento? Yo siempre he dicho, todos los seres humanos, usted le pregunta a una pareja y dice, Yo conocí a mi esposa el día tal y nos casamos en tal fecha. Las fechas importantes en nuestra vida no las olvidamos. Pero muchas veces olvidamos hasta cuándo conocimos a Cristo. Y me llama mucho la atención que tú recuerdes el día exacto en que conoces a Cristo. Vas a entender por qué. Porque ese fue el día donde yo le entregué todo, literalmente. ¿Qué le entregaste? Mi vida completa y mi hijo, que nace el día siguiente. Por eso están, cuando yo celebro el cumpleaños de mi hijo, yo el día anterior voy a misa y celebro esa fecha. ¡Wow! Es algo que me llena, que lo vivo. Y te voy a decir algo, la palabra del Señor nos dice que tenemos que ser como niños para entrar al reino de los cielos. Y yo me lo tomé literal. O sea, yo a partir de ese momento empecé como que yo estaba de leche materna con la fe. Abracé más mis rosarios, más mis oraciones. Esa palabra diaria, el orar con mi hijo. Como, aunque fuera pequeñito, aunque él no entendiera. O sea, yo sí entendía, el Señor sí entendía. Y el Señor me acompañó durante todo ese tiempo. ¿Cómo te acompañó el Señor? ¿Cómo lo sentías? Con cada gesto de amor de mi familia, del niño y dentro. Hay algo que a veces, si yo te lo pudiera poner en palabras, yo creo que me quedaría corta. Porque era una vivencia tan fuerte, que a pesar de tener situaciones personales en el momento, turbulencia, era esa paz, era esa conformidad, era como ya yo entregué todo. O sea, yo me tenía que recordar muchas veces, ya yo entregué todo. A veces uno le dice, toma Señor, te entrego todo, pero agarra como un hilito o una cadena. No, no, todo. Yo le decía, yo te lo entregué todo. Yo te lo entregué todo. Y de ahí, todo fue para la gloria de Dios. Mi oración por mi hijo, por mi familia, por la conversión, el irlo llevando. Y asimismo, recuerda, yo nací ese día, asimismo yo fui creciendo. Vuelvo a servir en Casa San Pablo. Es decir, ya yo estoy feliz, mi niño saludable, todo en orden. Pero yo sentía que faltaba algo. Yo decía, pero aquí está faltando algo. Y recuerdo que un lunes de formación, acabo de comulgar, estoy en gracia, estoy haciendo como mi checklist, pero yo estoy haciendo todo bien, ¿qué está pasando? Ese vacío, Hermia, o sea, eso me falta algo. Y cuando estoy, con la madre, siento ese llamado a ser catequista. Entonces, ahí es como el caminar. Paso a ser catequista. Yo aprendo a enseñar. Lo primero que, antes de comprar un catecismo, siempre lo digo, antes de comprar un catecismo, yo compré un libro de enseñanza, porque yo no sabía enseñar, metodología. Pero ahí empiezo a adentrarme más en la fe, a conocer verdaderamente la fe, para enseñarla a los niños. ¿Comienza a llenarse ese vacío? No, no, o sea, fue de una vez. O sea, a mí no me quedó duda cuando yo dije, ay, que tú quieres que yo seca hasta aquí, está. O sea, que pudiéramos decir, Ezequiela, que el vacío se comenzó a llenar con el servicio. En el servicio. En otra etapa del servicio, porque recuerda que vengo sirviéndole desde el movimiento. Yo me quedo con tres cosas que has dicho. A mí me gusta mucho, voy aprendiendo de cada ser humano que Dios me permite entrevistar, y que viene aquí a mostrar su vida como ejemplo, porque la palabra dice que si no hablamos nosotros hablarán las piedras, ¿verdad? Y por fuerte que sean nuestros testimonios, hay que comunicarlo, hay que decirlo, porque lo más lindo ha sucedido ya y lo más grande. Dios nos ha redimido y estamos para cada vez intentar ser mejores, ser más cristo-céntrico. Yo me quedo con tres cosas maravillosas en este segmento que me has dicho. Le entregué todo. Ese acto de entrega, el que no lo entrega todo, no lo recibe todo o no recibe nada. Le entregué todo. Dice Ezequiela que Jesús comenzó a conquistarla. Miren cómo nos vamos quedando. Que primero su madre le da el olor a rosas, como le regala rosas, digamos. Como comienza ese proceso. Son dos cosas importantes. Y finalmente, aunque ella iba creciendo en la fe, estaba abrazando los sacramentos. De hecho, después de la comunión, ella se siente vacía y lo completa con el servicio. De verdad que son tres enseñanzas que puedo sacar de este segmento, de lo que hemos hablado, maravillosas. Entregarlo todo, dejarte conquistar. Jesús está ahí para conquistarnos. Y atrevernos a evaluarnos, a hacer introspección y a ver, algo me falta. De algo adolesco. Y ahí lo complementas con el servicio. Qué hermoso. Nosotros nos vamos a ir a una pausa. Y cuando regresemos, vamos a continuar conversando con Ezequiela Ortiz. Mucho que contar. Hemos hablado un poquito de su testimonio. Pero hay muchas otras áreas que vamos a seguir abundando con ella. Usted no se mueva de su silla, de su asiento. Busque una bebida que le agrade. Un vinito, siempre les digo. Un tesecito caliente. Lo que usted quiera. Pero quédese ahí con nosotros. Ya volvemos. Y continuamos, mis hermanos, con nuestra invitada de lujo de esta noche. Porque tenemos en ella testimonio, enseñanzas, aprendizajes y muchas otras cosas más. Cuando nos fuimos a pausa, yo había hecho como un resumito, ¿verdad? De esas tres cosas que me parecían a mí, pues, contundentes. Y que siento yo que muchos de ustedes que nos ven, madres, padres, jóvenes, pudieran estar identificándose. Porque probablemente están en alguna de esas etapas que tú vivías. Entonces, ahí nos quedamos. Finalizando la parte de tu testimonio para entrar en todo esto que estás haciendo, que es muy interesante y que vamos a explicar a continuación. Bueno, así es. Catequista, yo cuando encontré el catecismo, dije yo, de aquí nadie me mueve. El Señor solamente me va a mover para un servicio, dejándome la catequesis. Y así ha sido. Entonces, parte de la misión que se ha sumado, porque el Señor cree en el multitask, fue en el momento que yo conocí lo que es el método de la ovulación Billings. ¿En qué consiste? Primero, ¿qué es ovulación? Yo creo que muchas, las mujeres la mayoría sabemos, pero de repente no todo el mundo sabe. Y luego, Billings. Me encanta cómo lo preguntas, porque ¿qué es ovulación? Ovulación es un proceso natural dentro de la mujer que está en su etapa fértil. Tiene un periodo de, se evula una sola vez al mes. Y ese óvulo tiene un tiempo de vida de hasta 24 horas. Pero está dentro de un ciclo. De un ciclo. Bueno, yo tengo por aquí, me voy a auxiliar, porque todo instructor Billings tiene que tener su regla. Esto, un ciclo regular, la mujer tiene etapas. Tiene primero la menstruación, una etapa pre-ovulatoria, una etapa, ¿verdad? Posiblemente fértil. Y tiene la ovulación. Entonces, esta etapa acá son los primeros días del ciclo. Luego de que la mujer ovula, tiene una fase que es estándar, en el sentido de que tiene un tiempo limitado. Es decir, luego que la mujer ovula, tiene de 11 hasta 16 días promedio para entonces ver su menstruación. Entonces, ¿qué hace el método de la ovulación Billings? Permite que la mujer conozca su ciclo. Una mujer soltera o casada, en pareja, que pueda conocer en qué fase del ciclo está. Va a poder conocer primero su estado de salud, porque ovular es parte de nuestra salud. Incluso hay investigaciones que dicen que la ovulación debería ser considerada como un quinto signo vital. Así como respirar, exactamente. ¿Y por qué? Porque para cuando la mujer ovula, tienen que estar dadas todas las condiciones fisiológicas, hormonales. Todo su cuerpo tiene que estar en óptima condición para ovular. Porque el cuerpo se prepara para una posible vida, ¿verdad? Y Dios es sabio en su naturaleza. Entonces, todo tiene que estar. Si hay un nivel de estrés, la mujer puede que retrase su ovulación. ¿El estrés puede retrasar la ovulación? Claro que sí. El estrés puede hacer que tu ciclo se alarga. ¿Y hasta qué edad se supone o esto está establecido, varía una mujer ovula? Ya que puede ser considerado como un signo de salud. Correcto. Bueno, excelente. La mujer empieza su etapa, posiblemente su etapa fértil en la menarquia, en la pubertad. Empieza a tener estos cambios. Su primera menstruación. Su primera menstruación. Que antes de tener su primera menstruación ya ovuló. Claro, para poder tenerla. Exactamente. Porque a la menstruación le antecede la ovulación. Entonces, una joven en la menarquia tiene toda una vida, ¿verdad? Un periodo de la vida fértil generando ovulaciones cada ciclo hasta la menopausia. Si en esa etapa, si en esa edad posiblemente fértil, la mujer por alguna condición de salud, de estrés, de alimentación, de deporte excesivo, no está ovulando. Es importante que la mujer lo sepa. Una mujer, por ejemplo, que sea atleta, como atleta, va a saber que va a tener estos periodos donde no va a estar ovulando. Pero es algo normal dentro de su vida. Y en el momento en que ya baja el entrenamiento, el cuerpo vuelve y se regula. Porque el cuerpo va inteligentemente como mediando. Si estás en este proceso, es como que esto no sucede. Exacto. Qué maravilloso. Es perfecto. Perfecto. Ahora tiene tanta importancia porque con Patricia Sandoval, que hablábamos hace unos días, hablábamos de la castidad. Y hablábamos de la castidad como ese, no la cura, pero sí la mejor manera de combatir el aborto. Y resulta que parte de todo esto tiene que ver con que la mujer conozca todo esto, su periodo de ovulación. Yo le pregunto a veces, ¿hasta qué edad ovulamos? Porque yo me hice una sonografía de control el otro día, a mis 46 años, ¿verdad? Y me decía la sonografista, usted está justamente ovulando. En el momento yo decía, ¿y a esta edad se ovula todavía? Bueno, entonces por eso te preguntaba. Y resulta que más importante aún, ustedes saben, mis hermanos, nos ven personas que son católicas, pero otros que no. O algunos que siendo católicos tal vez no saben, porque no hay que saberlo todo. Y como canal de la familia, estamos para informar, para educar. Muchas personas tal vez no saben que los métodos anticonceptivos son abortivos, son abortos. Lo decía Patricia, lo hemos dicho en múltiples ocasiones. Entonces, la manera correcta de poder aprender a evitar, usted que está casada sacramentalmente, es conociendo a la perfección este método que está explicando Ezequiela. Así es. Y nuestra Santa Madre Iglesia, que es madre, ¿verdad? Y es maestra, nos lo ha dicho desde el principio. Y no es por ir contra los temas modernos, porque el método es sumamente moderno. El método cuenta con investigaciones científicas, hechas por los doctores John y Evelyn Billings, que fue quien lo... ¿Dónde comienza este método? En 1953, en Australia, el sacerdote del doctor Billings le pide que ayude a las parejas a que puedan conocer cómo espaciar sus hijos de manera natural. En 1953 lo que estaba era... De manera natural, de manera digna, como nos manda nuestra iglesia. Esto reviste más importancia de la que parece Ezequiela, porque yo creo que volantitos de esto deberíamos tenerlo hasta en las parroquias. Como ponemos información para que las jóvenes que van a casarse, que están en esa etapa, las mujeres igual casadas, conozcan el método correcto de espaciar sus hijos, ¿verdad? Según la voluntad de Dios. Así es. Y siguiéndote un poquito la historia, ellos empezaron en 1953 y duraron toda la vida en el proceso de estudio y desarrollo. Y eso nos ha dejado un legado. Actualmente está la Organización Internacional del Método, que está en Australia, donde todo empieza. El método se enseña en más de 100 países. Y esta organización permite y vela de que se enseñe el verdadero método de la ovulación Billings. A raíz de yo estar sumada a esta enseñanza, conjuntamente con la doctora Audrey Reynoso, el país, desde el 3 de julio de este año, es miembro de la Organización Internacional del Método. Y estamos actualmente organizando talleres de formación aquí en el país para nuevos instructores. Tenemos talleres de usuarios, que lo damos presencial y de manera virtual. ¿Y se están recibiendo apoyos? ¿La gente asiste? ¿Se inscribe? ¿Cómo está eso? Mira, eh... A la verdad. Sí, la verdad es que justamente ahora estamos dando un taller presencial y tenemos un salón súper grande. Solamente llegaron cuatro parejas. Pero la palabra del Señor me conforta porque Él nos llama a ser fermento. Esas cuatro parejas son fermento. Y esas cuatro parejas llegaron por referencia de otras parejas. Pero te cuento algo, Ezequiela, y te lo digo de corazón. Yo había escuchado del método, pero es la primera vez que yo estoy escuchándolo abiertamente de esa manera. Y yo voy a misa todos los días y voy a misa todos los domingos. Y yo no me he encontrado con nada que me hable del método de violación, Billy. Bueno, entonces ahí me pones el reto de hacer los panfletos, las informaciones para pegarlo. En las redes sociales de medios católicos, de parroquias, yo no creo que ninguna parroquia se niegue a tener alguna información que tenga. Porque esto es algo demasiado valioso. Mira, he encontrado sacerdotes que se han negado. ¿Por qué? Porque, y vamos a decir con buena voluntad, en el sentido de que el método no es anticonceptivo. Y hubo un párroco que no me permitió dar un taller, y yo de verdad que lo entendí, porque él decía que el método se enseña como anticonceptivo. A él hay que darle la información, pero la verdad es que no. En los talleres, aún sea en talleres donde no sea dentro de la iglesia, nosotros enseñamos que el método no es anticonceptivo. Es que el método no te da una pastilla, ni te da nada, es simplemente conocer el cuerpo. Y el doctor Billings decía que un método, un método que propicia una concepción, porque el método puede ser para espaciar tus hijos, o para lograr concebir tus hijos también. Ah, también. Exacto, porque como tú vas a saber exactamente, el día que ovulas, el método tiene cuatro reglas. Estas cuatro reglas se utilizan o para espaciarlos, o para poder lograr la concepción. Pero hay que explicar esas cuatro reglas también. Por eso el taller son 10 horas de formación, donde a las parejas se les enseña cómo funciona su cuerpo, cómo funciona su ciclo. El método conlleva reconocer esa sensación del moco cervical y todas las noches registrarlo, llevar un registro. En este registro la pareja va a poder ver en qué etapa del ciclo está. Bien, si están posiblemente fértil o si están infértil. Y aplicando las reglas van a poder espaciar sus hijos o concebir sus hijos. Y sabes algo también, la mujer va a saber si tiene algún tema de salud. Qué interesante, ¿cómo hacemos? ¿Por qué? Porque ante un cambio, te voy a dar un testimonio reciente, justamente con el estrés. Un usuario súper joven me llama un día y me dice, Siquiola, vamos a revisar mi gráfica porque no ovulo. Y yo, ok, revisamos la gráfica y digo, todo se ve normal. Ahora cuéntame de ti, cómo está tu día, cómo va el trabajo. Ah, no, yo estoy de loca, un estrés que nunca he tenido. Y yo, ah, ok, es el estrés. Y me dice, pues, ¿sabes algo? Me voy a disponer, no puedo cambiar la situación. Pero puedo cambiar como, me voy a disponer a estar tranquila. Y fue muy satisfactorio escuchar al cabo de unos días que me deja una nota de voz y me dice, estoy tan feliz con la gráfica porque pude bajarle el estrés y su cuerpo normalizó. Y pudo haber un ciclo normal. Entonces, si eso es el estrés, hemos tenido usuarios que han tenido temas en ovarios o temas de infecciones, que el cambio en su gráfica, el cambio en su patrón, hace que ella tenga una alerta. Y es eso, porque fíjate que parte de nuestra salud es ovular. Si hay un cambio, la mujer lo va a notar. Pero si no conocemos, y eso es lo que hacemos en el taller, entrenar a las mujeres a que puedan reconocer esa sensación. En todo este proceso, las que más han aportado a lo que nosotros tenemos hoy han sido las mujeres. Porque fueron las mujeres que le dijeron al doctor Billings, yo veo, siento, y él empezó a observar. Y eso se empezó a estudiar a nivel de laboratorios. Hoy por hoy, de los diferentes organismos que tenemos en diferentes países, continúan estudiando, por ejemplo, cómo el tema del encierramiento de la pandemia afectaron todas las gráficas, porque había mucho estrés. Claro, toda esa confusión, el encierro. Todo ese encierro. O sea, el tema de la alimentación. Por ejemplo, una mujer con ovarios poliquísticos puede llevar perfectamente el método. Una mujer soltera puede llevar el método. ¿Por qué una mujer soltera ovula? Mira, qué interesante es todo esto. Yo creo que hasta poco tiempo vamos a tener para esto. Hay un flagelo en nuestro país que a mí me preocupa mucho. Yo creo que a todas las madres, a todos los seres humanos, y más que nada nuestra iglesia nos preocupa, cómo estamos siendo vistos en el mundo entero como uno de los países donde el embarazo infantil está creciendo más. Y esto es tan penoso. Cuando la misma Patricia nos hablaba el otro día de ver niñas con 13 años, con 14 años, embarazadas, yo te pregunto, ya que hablas del método de que las mujeres solteras también tenemos que estar pendientes de esto, y alguna hermana estará ahí conectada y dirá, pero si yo no tengo pareja, no me voy a embarazar. No, es que el método Billing es un método de salud, es un método de conocer tu cuerpo, mide otras cosas que no son solamente el embarazo. Así es. Sabes que he tenido la osadía de, con unas primas, empezar a enseñarle el método, y tengo jóvenes de entre 3 y 15 años. Evidentemente se les enseña todo, o sea, cómo funcionan las hormonas, la parte de genitalidad no se toca. Y ellas saben cuándo ovulan. O sea, yo tengo un grupo de jóvenes entre adolescencia, ya pasando la adolescencia, que grafiquen, y ellas saben cuándo ovulan. ¿Qué significa graficar? Es como... Todos los días la mujer debe ser consciente de sus sensaciones, y en una gráfica, que es una gráfica autorizada y diseñada para el fin del método, se registra, qué siente y qué ve. Y al hacerlo, ella va a poder identificar en qué momento está. Finalmente, antes de irnos a pausas, Ezequiela, para que no se quede sin respuesta, esa parte donde hablábamos del embarazo infantil, ¿qué opinas sobre este tema? ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo podemos, como iglesia, como portadora y, digamos, maestra del método, pues colaborar, ayudar, no lo sé, dime tú. Formarnos, empezando por los padres, y formarnos desde la sexualidad como nos la enseña la iglesia. Hay unos formatos y folletos de lo que tiene que ver con la enseñanza de la sexualidad integral, que no es más que un eufemismo, que nos lleva a formarnos. O sea, sexualidad, que acorde a la edad del niño, el niño sepa cuáles son sus cambios, porque la sexualidad es completa, la parte física, pero también la psicológica. ¿Sabes qué yo descubrí en esta formación? Que la adolescencia es la edad donde se desarrolla la inteligencia. Los adolescentes, lejos de estar de la edad del pavo, están en la edad de que puedan realmente potencializar, porque están viendo cambios hormonales que se ven en sus cambios, en su seno, el varón le crece a su genital, le cambia la voz, el olor corporal, pero también está habiendo cambios en su estructura cerebral. Sí, que cambia. Y si tú, de alguna manera, interrumpes ese proceso con una sexualidad que no es sana, estás interrumpiendo absolutamente todo. Entonces, formarnos. Nuestra iglesia vive formando. Monseñor tiene un programa hermosísimo, aprendiendo a querer, lo ha expuesto, y es como que miramos para otro lado. Entonces, vamos a escuchar a la iglesia. Y Monseñor lo dice, obedezca. Obedezca y yo puedo averigüe. ¿Usted no está de acuerdo? Obedezca. Santa Teresa también decía eso. Prefiero obedecer y que al final, pues pase lo que pase, que no obedecer y que me vaya a condenar. Sabias palabras de Monseñor, ¿verdad? Nos vamos a una pausa, Ezequiela, y continuamos un poquito con ese tema, y luego pasamos a dos preguntitas más que te tengo por ahí. Usted no se mueva. Qué interesante. Estamos aprendiendo de que el método Billing lo crea un sacerdote. No, lo crean los doctores Billing, motivados por un sacerdote. Motivados por un sacerdote. O sea, que viene espiritualmente movido por Dios, ¿verdad? Viéndolo de esa manera. Estos doctores motivados por el sacerdote. Vemos como la iglesia se enfoca en enseñarnos y en motivarnos. Somos iglesia y la mejor manera de colaborar y de darnos es aprendiendo, preparándonos. Yo de ahora en adelante todo, tú tendrás que hacer un cursito donde me pongas para poder ser speaker de esto, limitadamente, si se quiere, pero conociendo de que tenemos que sumarnos porque somos iglesia y todos tenemos que hacer algo porque en nuestro alrededor tal vez tenemos nietos, nietas, sobrinos, niños jóvenes, parejas jóvenes o tal vez no tan jóvenes, pero sin este conocimiento que es básico, una sexualidad según la iglesia. Qué interesante. Usted no se mueva de sus asientos. Quédese ahí porque continuamos con Ezequiela, con esto y muchas informaciones más. Ya venimos. Continuamos con nuestra invitada. Hemos hablado de su testimonio hermoso. Una mujer locamente enamorada de Dios, enamorada de la Virgen María, con un testimonio hermosísimo, como escucharon. Este método tan interesante que yo creo que nos estamos quedando cortos. Vamos a hablar todavía un poquito más de él. Veo que Ezequiela me está sacando por ahí una revista. Bueno, para que le hagan la toma, le hagan la toma. Es parte de los materiales que utilizamos en la enseñanza del método de la ovulación Billings. Se llama comprender la fertilidad. Comprender la fertilidad de la pareja. Aquí este, por ejemplo, da grandes rasgos cómo poder llevar, en qué consiste, todo esto. Siempre recomendamos que tomen los talleres, porque damos los talleres, pero también acompañamos a las parejas a que puedan en ese entrenamiento. Y regularmente hacia el tercer ciclo, la mujer dice, ah, ya entiendo, ya entiendo mi cuerpo, ya conozco mi cuerpo. Qué maravilloso. Y estas parejas Ezequiela, que no pueden concebir a veces o que tienen dificultad para concebir, tener quien les acompañe, quien les asesore, en un momento de tanta frustración, lo digo porque he compartido con parejas así, en el que hay tanta impotencia, tristeza, se sienten como que es que ellos no son merecedores de ser padres. El tener quien te acompañe, quien te pueda ayudar, es maravilloso. Si puedes decir cuándo son los cursos, cómo acceder a ellos. Sí, para los cursos les invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Tenemos Instagram, arroba Billings. Lo vamos a estar poniendo ahí debajo. Billings, on the score, o rayita de abajo, RD. Y tenemos el Facebook también, que es Billings RD1. Por ahí siempre ponemos las fechas. Con regularidad tenemos talleres, como decía, tanto presencial como virtual. Sí quiero hacer un aporte de algo muy hermoso que lleva el método. Dice San Pablo que somos uno cuando nos casamos, ¿verdad? Y el método lo permite. Una misma carne. Una misma, un solo cuerpo. Cabeza, cuerpo. Como Cristo cabeza, como iglesia es cuerpo. Y lo permite, porque el método que se lleva en pareja, la mujer es la que siente, pero el hombre el que grafica. Entonces, el hombre y la mujer van a saber en qué etapa están. Si hay una pareja que tiene temas de no poder lograr su embarazo, vamos a ayudarle a que pueda tener una relación lo más cerca de la ovulación. Y en la experiencia, porque hay cosas que Dios permite, Dios no permite. En mi experiencia, personas que han tenido temas de no tener hijos, no necesariamente no son fecundos. ¿Por qué? Porque hay una apertura a la vida, hay un amor. Y pueden dar, o sea, pueden fecundar su amor, su matrimonio, como una familia que da frutos al Señor. ¡Guau, qué hermoso! Entonces, sí, porque hay una, o sea, el esposo está con la esposa. Hay una comunicación diaria. Se vive la castidad, fortalece la templanza. Es decir, por eso que yo cuando vi el método, yo me enamoré. Te enamoraste. ¿Cómo podemos colaborar con el método? Porque no tenemos mucho tiempo. Colaborar nosotros, yo, ¿cómo puedo colaborar? Los hermanos que nos están viendo, sumarnos a hacer algo con esto. ¿Cómo podemos hacerlo? Compartiendo las informaciones que publicamos en las redes. Así como hoy me has motivado a hacer informaciones físicas para ponerlas en las parroquias, llevarlas a nuestras parroquias. ¿A los barrios? A los, ojalá poder, esos barrios. Y yo digo, siempre le digo a una hermana, yo puedo enseñar el billing hasta hablando de teteo. Yo me comprometo, Ezequiela, soy una mujer de retos. A mí me encanta meterme en cosas y pedir a Dios que me respalde. Yo me comprometo a conseguir un lugar, ayudarte a hacer la convocatoria y acompañarte para que hagas una charla de esto. Y en lo que yo brindo el refresquito o yo hago lo que sea, yo me vuelvo tu ayudante. Pero yo creo que esto hay que esparcirlo. Esto hay que regarlo, regarlo así a viva voz. Que todo el mundo lo conozca. Ya a nivel de conciencia, cada quien lo irá, ¿verdad? Llevando a su vida. Yo me comprometo a repostear en mis redes ciertas, algunas, digamos, de las publicaciones de ustedes. ¿Usted a qué se compromete, hermano, hermana? Yo solo se lo pregunto. Y tengo dos preguntitas muy breves por aquí, porque ya tenemos casi que sumarnos a orar con los hermanos. Yo quisiera preguntarte esa etapa más dura que has tenido en tu vida de fe. Ese momento más crítico que no quisiera que se me pasara, porque es lo que más nos toca. Y esa hermana que nos está escuchando o ese hermano dirá, bueno, es que ella, yo he visto que su vida es muy bonita. Yo he visto que ella es madre. Yo he visto que Dios la ha tocado. Que ha tenido gracias extraordinarias, porque la Virgen le ha mostrado el olor a rosas, porque el mismo Jesús la conquista. Ajá. Eso es lo bonito. Pero tiene que haber en tu vida algún momento de quiebre, algún momento en el que dijiste, pero Señor, o sea, ¿cuál es ese momento de la manera más breve que puedas compartir? Más breve. Que te atrevas a decirlo públicamente. Mi oración constante al Señor ha sido que la relación de mis padres sea como Él quiere. Wow. Y mi papá tiene un diagnóstico de cáncer reciente. Y yo recuerdo, hace poquito, yo me tiré y lloré y reclamé, y luego me paré y pedí perdón. Y le dije, bueno, sí, tu voluntad. Y porque dije, oye, te me lo llevas y no me has cumplido lo que te he pedido. Sin embargo, en este tiempo de acompañarlo en su proceso de mejorar su salud, he podido ver cómo esa relación también ha ido mejorando. Y para mí ese fue el momento más duro, pensar que iba a perder a mi papá sin que el Señor me cumpliera tanto lo que he pedido. Y llegué a dudar de muchas cosas, pero el Señor como que te mira como que tú eres una niña resabiosa y luego entonces te escucha y te consuela. Amén. Eso pensar que lo que he pedido, Dios no me lo va a dar, fue un desierto. Fue un desierto. Que me dio la gracia para salir de ahí. Bendito sea Dios. Ezequiela, finalmente, para proceder a la oración, si en vez de estar yo aquí sentada, estuviera Jesús físicamente, porque Jesús está en todos lados, pero físicamente estuviera aquí, ¿qué le dirías? ¿O qué harías? ¿O qué le preguntarías, tal vez? Bueno, primero me le tiraría arriba. Así como Magdala, Ramón y Ramón. Y le daría tantas gracias por tanto, por todo, por acompañarnos, por entregarse, por cumplir su palabra. Sí le pediría perdón por algo que el Espíritu Santo te inspiró al principio, porque yo he sentido dentro el deseo de dejar todo para solamente servirle al Señor. Es decir, que mis ocho horas de trabajo sean ocho horas de trabajo en el Señor. No solamente un domingo, damos los talleres presenciales los domingos porque no tenemos otro tiempo. O los talleres virtuales en la noche. O sea, yo quisiera, si yo me empiezo a trabajar a las ocho de la mañana, que sea a las ocho de la mañana trabajando con el Señor. Hermoso. Y como que, verdad, da un miedito, no se ha dado. Entonces le diría, bueno, pero perdóname por eso, si tocaba. Qué hermoso, qué hermoso. Ustedes, mis hermanos, yo creo que aprendemos sin duda ninguna de cada invitado que Dios trae aquí, porque no es tan fácil venir a Televisión Nacional públicamente a contar a veces interioridades, intimidades de nuestra vida de fe, de nuestros familiares, de nosotros mismos. A veces cuesta, ¿verdad? Pero en valentía lo hacemos. Y también contar la labor en la que vamos participando de la mano de la iglesia y de la mano de nuestro llamado, que es aún más importante, escuchar la voz de Dios a qué nos está llamando. En este momento yo te invito, hermano, hermana, que tú te acomodes un momentito. Cuando decimos que la posición del cuerpo a veces habla de la posición interna, o sea, la posición física, dignamente pararte ante tu televisor, hacer un stop, porque no va a pasar cualquier cosa, sino que vamos a hacer lo más digno que un ser humano puede hacer. No importa la religión donde nos estás viendo, vamos a orar, vamos a dirigirnos a Dios. Nuestra hermana Ezequiela nos va a acompañar para este momentito, dos, tres minutos de oración. Pero yo quiero que tú hagas conciencia de lo que vas a recibir, de que si tú estás pidiendo un milagro, lo puedes recibir en este momento. De que Ezequiela vino aquí y la madre la está utilizando, yo no tengo duda ninguna, para que si tú estás pidiendo ese bebé que por muchos años has pedido, a través de esta oración te sea concedido. Si estás pidiendo el matrimonio, te sea concedido. Si estás pidiendo la sanación tuya o de un familiar, también te sea concedido. Yo creo en mi corazón y lo digo abiertamente que para Dios no hay imposibles. Yo lo creo, yo sé que la iglesia nos lo enseña, pero ¿cuántos lo creemos? ¿Cuántos creemos que verdaderamente para Dios no hay imposibles? Así que nos van a poner un Ave María de fondo en este momentito, y tú vas a cerrar tus ojos, si estás conduciendo y nos escuchas, pues no los vayas a cerrar. Ponte al menos esa postura interior, que tu alma comience a alabar a Dios, que tu alma se abra para recibir a Dios. Y nos disponemos para este momentito de oración. Ezequiel, como el Espíritu te indica, hermana. Señor grande eres, Señor, toda gloria y toda honra para ti. Gracias por este espacio, gracias por cada hermano que escucha, que nos ve. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos guía, que nos lleva, que nos mueve. Gracias por tu Santa Madre Iglesia, que persevera en la historia, Señor, por su doctrina, por sus cuidados, por su amor. Gracias por cada hermano, Señor, que se deja utilizar tan hermosamente por ti. Te pedimos, Señor, por esos corazones que están ahí frente a su televisión, a su dispositivo, para que tú le abras, Señor, con tu Santo Espíritu. Abre su corazón, llénalo de tu amor, llénalo de tu gracia, de tu consuelo. Que todo, todo tú lo haces nuevo. Danos también, Señor, un nuevo corazón. Un corazón para alabarte. Un corazón, Señor, para amar al prójimo como así tú nos amas, Señor. Te damos gracias también por los doctores Billings, que tan amorosamente dedicaron su vida a desarrollar esto. Que como ellos decían, ellos sencillamente pusieron a la vista lo que ya tú pusiste. En el principio, como tú lo pediste desde el principio, Señor. Gracias por la familia, gracias por los esposos, gracias por los jóvenes, por nuestros envejecientes. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por este programa, por todos los que sirvan aquí, Señor. Que lo hacen con tanto amor, con tanto deleite, Señor. Que todo sea para mayor honra y gloria tuya. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por estar aquí. Gracias porque se siente tu presencia. Gracias porque todo lo tienes previsto, Señor. Gracias porque tú habías escrito desde todos los tiempos que hoy mi hermana Ezequiela y yo estaríamos aquí orando por ustedes. Y hablando de todo esto que es tan vital para la iglesia, yo quiero finalmente pedirte que confíes, que uses el don de la fe porque la fe mueve la mano de Dios. Y que si tú estás esperando ese milagro por el que estás orando, recibe el toque de Dios ahí en tu casa, donde estás, en tu trabajo, desde cualquier dispositivo, no importa. Dios lo traspasa todo. Para Dios no hay tiempo, no hay nada que le evite obrar. Recibe a Dios en tu vida, en tu corazón. Recibelo en este momento. Déjate abrazar por Dios. Déjate impregnar que vuelas a Dios, que comuniques a Dios, que puedas vivir para Dios. Y yo te agradezco, Señor. Y yo te agradezco, Madre del Cielo, Madre de Cristo, carnal y Madre espiritual nuestra, Virgen María, a todos los santos y los ángeles, a toda la corte celestial. Y pedimos junto a toda la corte, a ti, oh Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que seamos bendecidos ustedes y nosotros aquí en el canal. Y recibimos esta bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Qué hermosa manera de despedirnos, ¿verdad? Sí es. Es como si uno, siempre digo lo mismo, pero es como que uno quiere quedarse con los ojos cerrados y seguir orando y alabando a Dios. Yo quiero agradecer pocas veces, o creo que es la primera vez que lo hago, en la calle, en el supermercado. Me acabo de encontrar hace unos días con una pareja de esposos, donde el Señor me dijo, mi suegra de más de 90 años, no se pierde su programa. Él fue y me dijo, usted trabaja en la televisión, en la televisión católica. Y así me encuentro casi a diario con muchos hermanos que me piden oración y que nos dejan saber que están con nosotros. Y yo me he comprometido a agradecerlos, a felicitarlos por apoyarnos, por apoyar Televida. Este proyecto es de Dios, guiado por Dios. Y todo lo que hacemos aquí, la misión es comunicar a Dios. Así que los felicito, los saludo y estamos unidos en oración. Nosotros en este momento nos despedimos, porque ya no hay tiempo para más. Ezequiel, agradecerte. Esta es tu casa, Televida también. Eres iglesia, somos iglesia, unidas y ahora más que nunca con este proyecto. Gracias por decirle que sí al Señor. Bendito sea Dios. Ustedes y nosotros nos volvemos a encontrar este próximo sábado a las 9 de la noche en otra entrega de Vida Integral por el Canal Católico, el Canal de la Familia. Así que no es un adiós, sino un hasta pronto. Los espero. Chao.